...de canciones, sus servidores, Los Pistones, junto con... ...Los de Real. Suena, dice. ¡Déjale como popes! Más o menos así. ¡A dos cita! No necesito tener un lunar. Para que seas mi linda güerita, Ni la arena ni mi alma desgranar. Porque ya eres mi mujer bonita, Pase, pase y dejo un volván pasar. Quiero mirar al alta y del medita, A que llegó a Mochil y su coñal. Y en mi tierra, la guarecita. Déjame la cosecha levantar, Pa' poderte dar tu anillo grabado. Tu casa con pilares de cristal, Con cielo azul o con cielo nublado. Voy a quererte cada día más, Las uvas me voy a pasar probando. Soy piedra con la que has de tropezar, Por lo cual, cuánto me gusta este rango. Te vengo a ver con mi alma enamorada, Páselos para darles el puente. Porque aquel mi corazón, Tu maldad, Me traes como, Hido de la mente. Que haré lejos de ti, Tenga de mi alma. No quiero que sepas, Qué tal se siente, Si solo estén, Jamás veo patas francas. Sabes como es el muchacho alegre. Los sufrimientos no quiero pasar, No quiero estar, Llorando a mares, Como cuando una flor quise cortar. Y en rodadas, Estaban las calles, Me tomé dos botellas de mezcal, Y cose el corazón bajo mi llaves. Y como las lluvias también se van, Y acerco el sufre de los dos amantes. Pa' llegar a la feria de las flores, Me fui cruzando cerros y arroyos, Mi gusto es saldar con los amores. Fuego en la albur, Colmaraca y oro, Como te llevan a tocarse señores. Los paisajes, los viajes con otros, Como cantarán en todos los rudales, Sin albicero, monedita ni oro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.